Y finalmente la Iglesia Católica de Tijuana dio a conocer el número exacto de sacerdotes que son investigados por la Santa Sede por presuntos abusos sexuales contra menores. En total son siete. Vamos a los detalles con Claudio Orozco hasta Tijuana. Adelante, Claudia, muy buenas tardes. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La investigación inició hace dos años, no por denuncias directas, sino por comentarios de boca en boca, es lo que dice la arquidiócesis. La investigación la llevó a cabo la diócesis de Hermosillo y todo está ya en manos del Vaticano. Apenas en abril llegaron los primeros resultados de esta investigación. A las puertas de la Iglesia San Martín Caballero aún hay amonestaciones firmadas por el sacerdote Enrique Tenorio Pérez. Era el párroco de esta iglesia. Fue removido apenas hace unas semanas, pero sus feligreses no saben a ciencia cierta bien por qué. No explicaron nada, nomás ya no vino y enviaron al padre José Antonio. Es uno de los siete sacerdotes suspendidos hasta que concluya la investigación que lleva a cabo el Vaticano. Aclaran, no tienen denuncias, solo dichos. La suspensión temporal es una medida cautelar de la Iglesia. En el caso este no hay ningún acusado de abuso de niños. Sí de menor porque se puede considerar que con quien haya tenido que ver sea menor de 18 años. Otro de los sacerdotes suspendidos es Jeffrey Newwell, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación de Camino Verde. Él ya había sido señalado en la diócesis de Los Ángeles, California, hace cuatro años por una supuesta víctima de abuso sexual. Ahí lo curioso es que no procedió civilmente, al parecer es lo que tenemos entendido, ni tampoco eclesialmente, porque en ese tiempo él no era sacerdote. Sabiendo el antecedente en su comunidad lo defienden. Y pues lo queremos porque es el padre de la colonia. En la arquidiócesis de Tijuana solo se ha presentado una denuncia por abuso sexual contra un menor y así lo resolvió. Él me lo dijo a mí personalmente con escrito y acompañándose de un abogado. No quiero hacer ningún daño a la Iglesia, yo la quiero a la Iglesia, no la voy a denunciar, pero yo pido que a este individuo, a este sacerdote, definitivamente se le quite del sacerdocio. Hablé con él y le dije, te vas, te vas a tu lugar y se fue. Hace el momento ninguno de los sacerdotes que están bajo investigación ha sido reducido a su estado laico. A los sacerdotes señalados la Iglesia les da la oportunidad de defenderse y en ese proceso están, Adriana. Claudia, ¿se estima para cuándo podría concluir esta investigación de la Iglesia? Esperan, esto pueda darse entre 6 a 7 meses y aseguran que una vez que tengan los resultados los harán públicos. Bien, gracias Claudia, muy buenas tardes.